A ver, saludos para mis niñas y niños de primer grado, también para sus papás, vamos a proceder al desarrollo de nuestra clase. Hoy día nuevamente vamos a hacer lecturas, nosotros estamos ya haciendo lecturas, la lectura de hoy día se llama Los niños que quiere Dios. Los niños, escuchen cómo voy leyendo y en dónde yo me detengo cuando hay coma o cuando hay punto, eso quiero que aprendan y solamente aprenden los que están atentos, no los que están mirando a la mamá, al papá, al hermanito, al perrito, al gato, esos no aprenden nada. Ahí tiene que estar la mamá y el papá para que les ponga disciplina al niño y a la niña. A ver, la lectura dice así, Dios, nuestro Creador, ama a los niños, pero no le agrada a los niños mal criados. Los niños buenos son educados, amigables, honrados y obedientes. Siempre dicen la verdad, siempre dicen la verdad, siempre dicen la verdad, los niños malos cogen cosas ajenas, mienten, les gusta el pleito, hablan palabras malas y son desobedientes. Esos son los niños malos. Aquí se borraron un poquito sobre las reglas, qué gracia de ver. Niño, niña, ¿y tú, cómo eres? Pregunta, mira, signo de pregunta. ¿Cómo eres? Aquí, en la última palabra, se hace la cosquita, es eres, ¿cómo eres? Soy niño o niña, bueno o mal, o mal. Si soy bueno, no debo mentir, no hablo palabras malas. Soy honrado. ¿Qué significa honrado? Que no le gusta agarrar nada, que no es suyo. Si ve algo por ahí, que a un niño se le caía un sol, un borrador, un lápiz, un color, no lo coge calladito y se lo agarra. No, niño, amigo, ves que te cayó tu sol, o profesor, o mamá, o papá, mire, ahí he encontrado un sol, le entrega al papá cuando hace el caso. Cuando es en la escuela, le entrega a la profesora, al profesor. Ese es honradez. Lo que agarrar del mismo lo esconde en el bolsillo. Dios te está mirando, Dios te está mirando. Y también mira a aquel que es honrado, que entrega lo que no es suyo. Si soy bueno, no debo mentir. No hablo palabras malas, soy honrado y obediente. Y el niño malo, es una pregunta, y el niño malo, ¿cómo es él? Y el niño malo, ¿cómo es? Vamos a ver. Es el que miente. Dice, y el niño malo. Y el niño malo, está preguntando, ¿cómo es el niño malo? Y acá dice, es el que miente. Coge las cosas ajenas, habla malas palabras, y no sabe obedecer. No sabe obedecer. Dios mira con alegría a los niños buenos. A los niños buenos, a los niños buenos, como si terminara la lectura, descansa. Mire, escuchen, con alegría a los niños buenos. Y a ellos los cuida. El Señor, a los niños buenos, o niñas buenas, siempre hay un ángel que manda el Señor para que los cuide. Para que nadie, nadie lo robe, o le haga daño a los niños y a los niños, porque el Señor cuida a los que son de él. Así como los papás cuidan a sus hijos, a sus hijas, Dios también cuida a los niños y niñas buenas, y a los hombres y mujeres buenas. Ese es nuestro Dios. A eso se llama justicia. Por ejemplo, tu papá, tu mamá, no cuida hijos ajenos. ¿Vas a estar cuidando a todos los hijos de los vecinos? No, 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 cada uno cuida a sus hijos igualito. Dios cuida a los que son de él. Y quienes son de Dios, son todos los niños y niñas buenas y buenos. Y también a los jóvenes y adultos, que son buenos. Dios los cuida. Bien, ahí está la lectura. No se olviden que pronto vamos a tomar el examen y una de las preguntas van a ser, todos leen. Todos van a leer. Y luego de ahí un par más de preguntas y terminó el examen y terminó el año. Así que yo espero que lean bien. Yo sé cuánto los niños han estudiado sus lecturas. Se conoce cuando van a leer, leen bien. Pero el larga no lee. El otro examen, está que quiere llorar. La mamá dice, no, es que le tiene miedo. No es miedo. Simplemente se siente nervioso porque no ha estudiado. No ha obedecido al profesor. Pero la pereza todos tenemos, hijito. Yo también tengo pereza. Pero ¿qué hago? No, 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 Dios. No. Tengo que trabajar, tengo que trabajar. Solito me mando. Me refundo yo solito. Así deben estar. ¿Qué? Que perecen y perecen. La pereza es mala. La pereza no viene de Dios, hijito. Hijito. ¿Ya? Acuérdense. Cuando tengan pereza, el profesor ha dicho que la pereza no viene de Dios. Si no viene de Dios, es algo malo. No, no, los malos no se practican. Bien. Entonces, nos vemos en la clase de matemática. Que Dios les proteja y los bendiga. A ver. Aquí tenemos. Aquí tenemos. La clase de comunicación número 70. Con el grupo rojo. Y tenemos una lectura también. Y la lectura se titula. Está en la luna. Escuchen y miren como leo. Miren donde yo hago una pausa, un descanso. ¿Cuándo hago un descanso? Cuando hay una coma. Es un apenitas un descanso. Y cuando hay un punto, es un poquitito más, nada más el descanso. Miren. Y escuchen. Está en la luna. Esta mañana el maestro, un lindo cuento contó. Contó el hombre en la luna. De pelearse, se olvidó. Se olvidó de pelear. Veía todo tan blanco, tan blanco, tan blanco, que imaginó cada estrella una sonrisa. Entonces, él miró las estrellas y pensó que cada estrella era una sonrisa. Eso es lo que dice. Y en la sonrisa, él veía el amor. En cada estrella una sonrisa. Y en la sonrisa, el amor. Qué bonita, qué bonita, qué bella esta expresión. Esta mañana el maestro sonriente concluyó. O sea, terminó. Estar en la luna a veces sirve para ver mejor. Ahora, después que lo leen dos veces, responden a estas tres preguntas. ¿De dónde lo van a sacar? De la lectura. Dice, comprendo lo que leo. Estamos aprendiendo en primer grado ustedes. Estamos aprendiendo a comprender lo que no leen. Son cosas fáciles porque ustedes son primer grado. Uno, la primera pregunta. ¿Quién contó un cuento? Acá tienen que responder. Contó un cuento, fue la novedad. Son tres cuentos que en la lectura están. Por eso tienen que saber leer. El que lee bien, más rápido se da cuenta cómo responder las preguntas. Pero los que leen deletreando y se comen una letra. Eso no van a poder responder. Por eso es importante, les digo un montón de veces, ejercicio de lectura. Pregunta número dos. El hombre en la luna, ¿de qué? Es de acá. ¿De qué se olvidó? Acá. Ya. Abren preguntas, cierran preguntas. Responden aquí. Por último, ¿qué cosa era como una sonrisa? ¿Qué? Dice que era como una sonrisa. ¿Quién hizo la luna, la nube? ¿Qué era como una sonrisa? En la lectura está. Y lo van a entender los que leen bien. Ustedes solitos se van a medir. Si no entiendo, quiere decir que no leo bien, porque así dice el profesor. Entonces, ¿qué debo hacer? Voy a hacer lo que él dice. Ejercicio de lectura. Y verá que van a leer rapidito. Pueden leer mejor que yo, porque ustedes sus ojitos son claritos, con pilas nuevas. Mis ojos ya están un poco desgastados de tanto leer y de tanto enseñar. Entonces, hijitos, hijitas, a leer, a estudiar, a acostumbrarnos a obedientes, a papá, mamá, mamá, abuelita, tío, quien viva con ustedes. O también, de visita a la abuelita, tío. Hay que respetar, porque son sus celesteridos. Y luego, en el colegio, respetar al profesor, la profesora. Bueno, de eso no se olviden, porque están creciendo, los niños están naciendo grandes, y algunos son muy malcriados, muy malcriados. Y eso es feo. Más feo que un perro loco. Bueno, hijitos, me despido. Hasta la clase de matemática. Que Dios les bendiga y los protege. Que Dios les bendiga y los protege.